y qué hace que hoy estemos los tres sentados aquí qué es lo que ustedes hacen lo que hacemos es un concepto de comida como para preparar para llevar para que la gente no salga de la casa y pueda disfrutarla un fin de semana sin que tengan que si no quiere salir porque suave o cosas así nosotros le podemos llevar la comida le podemos cocinar en su cocina llevamos comidas para empresas y hacemos eventos que es lo principal de la del proyecto y cómo se llama el proyecto astronautas astronautas me imagino de entrada pensé que iba a ser más fácil pero no creo que sea más fácil que poner un restaurante o sea es un reto diferente si es muy diferente no sé si fácil más fácil o difícil y no fue precisamente paneado de un inicio así sino que se fue dando de hecho la idea en un principio era poner un restaurante como fue este punto en el que decidir vamos mejor a poner este tipo de negocio hicimos un día una degustación para los amigos para ver si podían llegar a pegar la comida no porque también hay diferencias de sabores de especias no o sea estábamos haciendo comidas algunas italianas españolas argentinas y mexicanas entonces hicimos un día una degustación para los amigos unos 20 25 gustó muchísimo y de ahí dos personas nos dijeron mira tengo una fiesta me gustaría que hagan este tipo de platos para x personas en ese momento creo que 25 perfecto nos salió redondo muy bien al de ahí mismo sacamos un cliente también que nos quiso contratar para hacer otro evento pues ahí nos dimos cuenta que el boca a boca funcionó mucho mejor que abrir un local levantar persiana con todo lo que los gastos que significan claro levantar persiana nada más no sean sin vender sin gastos nada el hecho de levantar persiana ser un gasto muy grande y nos fue muy bien porque sinceramente fue de boca en boca entonces dijimos vamos vamos por ahí porque nos va muy bien ese es el primer evento se acuerdan cómo fue o sea porque me imagino que debió de haber sido que era algo que no tenían planeado o sea de pronto pues vamos a hacer un evento no? entonces el el esta esta planeación ha de haber implicado ciertos cierta logística que ustedes no tenían prevista no? exacto fue uno de brochetas de hecho el primero este pues ya son mucho más complicadas de lo que parecen para un primer evento fue una logística que si nos costó pero salió todo al final de cuentas redondo que fue muy estresante me imagino si imagina si de un día para otro salió el evento pero funcionó bastante bien y ahí bueno ahí fue parrilla pero en otros casos cuando es ir a la cocina sobre todo la ventaja creo es hacer los patillos al momento no obviamente que no es lo mismo que se lo llevas todo preparado desde un día antes eso creo que es muy importante me lo mencionaban que era yo puedo ir a tu lugar a tu empresa a tu casa hasta tu misma cocina exacto pero tratamos de hacértelos ahí o sea no no los traen ya este todos precocinados depende del plato porque hay platos que se pueden llevar tranquilamente por ejemplo unas empanadas las podemos llevar recién salidas del horno no habría problema pero por ejemplo en una pasta en una espagueti es muy difícil porque el punto exacto de la pasta si lo dejas mucho tiempo se pasa si lo sacas antes queda demasiado al dente y la gente quizás no le gusta se enfría y una pasta fría es totalmente incomible entonces en el lugar donde podemos hacerle la pasta por ejemplo es uno de los ejemplos vamos y se los hacemos entonces se lo hacemos ahí lo emplatamos se lo presentamos como en cualquier restaurante están comiendo en un horario de oficina un plato de un restaurante tranquilamente entonces ese servicio está muy interesante ¿no? yo tengo mi empresa voy a tener una sesión intensa de juntas que nadie puede salir a comer y en lugar de pedir ahora sí que unos lunches apestosos ahí que te dejen la cocina yo la sala de juntas este ahora sí que de jediona ¿no? pues aquí mejor voy contrato a alguien que va me va a servir va a dar un servicio de restaurante dentro de mi oficina se va a encargar de llevar todo se acaba y vámonos ¿no? delitemos la cocina se la dejamos tal cual como si no hubiera pasado nada o sea no es como estricto el menú no es bastante cambiante tenemos como los platos de la casa las empanadas argentinas creo que sería como el plato de la casa ¿no? el que más nos pide este las parrilladas las pastas pero vamos cambiando constantemente y también ofrecemos este servicio de las empresas también se puede ofrecer como semanalmente ok y en ese caso les ofrecemos dos menús cada semana distintos entonces hay que estarle cambiando para que no sea si hay empresas que existan tienen así sus juntas fijas ¿no? o que saben que ese día no pueden salir de ahí sí o que también por el horario que tienen por ejemplo tenemos una que antes tenían dos horas para comer pero prefieren estar una hora y salir una hora antes entonces no les da tiempo a ir a comer todos a un lugar y volver entonces comen a la una estamos los dos a las once y media perdón doce y media entonces para la una se están comiendo ¿de qué modo los podemos contactar? principalmente el facebook que es como de hecho se volvió como nuestro local de alguna manera y ahí es de donde nos llegan todos los pedidos sugerencias ahí tenemos el menú con los platillos que van haciendo y que se van cambiando entonces yo me meto a la página de facebook de ustedes y de ahí les pido o ¿cómo es? exacto entras en facebook.com barra gastronautas gdl y tienes varias opciones de platos entrantes, platos fuertes, pastas, parrilladas, postres también hacemos entonces ahí puedes ver los diferentes tipos de platos que hacemos o si quieres alguna variante de alguno de ellos y hay un mínimo que les tengo que pedir como para... estamos empezando más o menos un mínimo como para cinco personas como para que el viaje porque claro hay lugares donde no están tan cercas entonces llevar un solo platillo encarecería muchísimo el costo más conociendo cuál es la ciudad... 600 pesos por mi parada... exacto sí pero un mínimo de cinco personas es lo que estamos... y de tiempo o sea si o es para el día siguiente o... lo estamos manejando con un día de antelación porque al tener varias dos o tres empresas varias empresas entonces tenemos que manejar muy bien los tiempos para no quedar mal con las que tenemos una logística interesante ¿no? es muy complicado sí que ahora sí que cambiaron esta parte del restaurante que eran otras complicaciones digo estas son... tiene su tipo ¿no? claro porque al no tener los materiales... no tener el stock de todos los materiales para usarlos frescos porque eso también es algo que no se identifica usamos materia prima fresca entonces vamos a los mercados a los supers casi el día anterior a hacer el pedido entonces siempre los productos son frescos entonces por eso es que también los pedimos con un día de antelación para hacer saber qué es lo que tenemos que entregar y también son productos de alta calidad ¿no? o sea digamos esto es más gourmet pues ¿no? si no salimos de los que es aceite de oliva, tomates de primera calidad usamos mucho el tema de verduras de muy primera calidad porque sabemos que el sabor y la vista cambia muchísimo en plato pues bueno me da mucho gusto haberlos conocido y está muy padre, muy interesante el proyecto de gastronautas y este... y pues creo que es algo que tenemos que sacarle mucho jugo ¿no? si queremos comer bien y no tenemos el tiempo para hacerlo y bueno también ¿no? cuando hay eventos en mi casa o donde sea es hablar y... y te organizamos la vida pues muchas gracias y muchas felicidades muchas gracias me gustó 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 me gustó